Hola, mi nombre es Patricia Lefont y estoy súper feliz de que estén aquí en este evento maravilloso que hemos hecho el día de hoy para el Día de las Madres. Estamos en BKS, un estudio de radio, televisión y contenido de doblaje ubicado en la ciudad de Miami Springs, celebrando a las madres en un día que queremos que se sientan como que están en Hollywood. Es un día verdaderamente significativo para los que tenemos nuestras madres vivas y para los que ya las estamos recordando, donde podemos sentirnos incluso nosotras mamacitas a consentirnos un poco también. No tenemos que esperar que nadie nos celebre, que nos celebren los esposos o los hijos, sino sentirnos agradecidos de ser madres y estar cumpliendo este rol tan difícil, tal vez más difícil que otros trabajos que la gente dice que pueden serlo. Ser madre es un compromiso que no tiene comienzo ni fin. Así que por eso decidimos en Gaia Pop, BKS, las compañías que represento, convocarnos, reunirnos con esta gente maravillosa, artesanos, para que disfruten de esa calidad de los productos que podemos hacer localmente para convocarnos en esta maravillosa ocasión como lo es el Día de las Madres. Hola, mi nombre es Jorge Flores, soy líder de ventas de la empresa de 305GM, que somos una empresa de comercialización, fabricación y distribución de productos de consumo masivo en el área de cuidado personal, cuidado del hogar, nutrición, nutrición deportiva y belleza. Nos encontramos el día de hoy en la actividad de La Madre, donde varios expositores han traído sus productos para poder contar un poco qué hacen ellos, cuál es el objetivo de su empresa y sobre todo lo más importante, cada uno de los visitantes puedan conocer cuál es la oferta de valor de nuestros productos. En nuestro caso, nosotros tenemos productos que van orientados a la salud, tenemos nutrición que va orientado a la disminución de peso, tenemos cuidado personal en el área de belleza, tenemos lo que es nutrición deportiva para los que hacen fútbol, deporte de alto rendimiento, gimnasio, entre otros. El objetivo es que conozcas nuestros productos a través del sistema novedoso de franquicia que nos... ¡Gracias! 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 Hola, buenas tardes, mi nombre es Gina Cortés. Hoy vengo a ustedes a presentarle la distribución de libros, donde nosotros damos a las identidades con necesidad. Y también estamos ahora con un El CBD lo que hace es que ayuda a las personas con problemas de diagnóstico y también queremos introducir el 10% hoy, Día de las Madres, de descuento y también recibirán un regalo, uno de estos hermosos libros. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Hilda Gómez. Actualmente tenemos una oficina en Jallaría donde hacemos todo tipo de trámites migratorios. Soy notaria pública, contadora del Estado. También conjuntamente tenemos una agencia de viajes que da soporte también a la fundación Las Valkirias, la cual soy la fundadora y mi esposo Armando Castillo es el cofundador, donde ayudamos a varios países como República Dominicana, que allí también tenemos otra sede. Perú, Ecuador, estamos intentando entrar ahora mismo en México. Tenemos varios proyectos sostenibles aquí en Estados Unidos que nos encantaría poderles comentar posteriormente. Bueno, bienvenidos a este bazar especial Día de las Madres en BKS. Estamos aquí en el Beauty Team. Tenemos maquillaje, cabello, uñas y estamos aquí especialmente para arreglarte. Y no se olviden, mi nombre es Minerva Márquez, soy doctora Meco y les quiero invitar para este 28 de mayo, sábado, aquí mismo en BKS, donde vamos a dar una clase especial de maquillaje para ti, donde vas a aprender a maquillarte y a usar los productos que realmente necesitas. Por aquí tenemos a nuestro amigo Andrés, que les va a contar un poco sobre él. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés León. Soy estilista profesional experto en baleage y peinados. Estamos a la orden, estamos aquí en este bazar atendiendo a todas las mamás, embelleciéndolas, realzando su belleza. Así que, si están viendo esto, por favor no duden en acercarse con nosotros, que estamos aquí dispuestos a apoyarlas. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te ladrará. Como la flor, como la flor, como la flor, con tanto amor, feliz que es tú. Se marcha, me marcho hoy, yo sé perder, pero ay, como me duele. Ay, como me duele. Mi corazón, no sé si pueda volver a amar, porque te he visto del amor y pues yo pudiera. Ay, como me duele. Quiere bailar a mariachi loco, quiere bailar a mariachi loco. Y que por ti la vida daba, si una bestia que te amaba no lo hermoso. Y que cerrar esas las de ayer. Y yo sé que un día tú volverás. Y tú, no te arrepentirás. Me puse después a tus pies. Y te he pasado con la chica de papá, pero ahora me he querido. Si una bestia que te amaba, fui mi arrepiento. Si una bestia que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una bestia que te amaba, y que por ti la vida daba. Si una bestia que te amaba, no sé lo que pensé.